Fue el detito que dijo, y ahora bajo más ingreído, I love you to, que estoy con el detito. Oye muchacho del diablo azaroso, suéltese a mi vivir que tú tienes en la calle, buscate una mujer feria para ti. Que soy el diablo, coño. Un culo bendecío, me dice mami, tú eso es mío, lo despierto si estás dormido, dándome a M como Ño. Un culo bendecío, me dice mami, tú eso es mío, lo despierto si estás dormido, dándome a M como Ño. En BOW 2022. Y el miedo que le tienen a la cabella. MO, 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 MO. Y movemos el cuerpo. Hola, papacito. ¿Cómo quieres que me mueva? ¿Me quieres arriba o me quieres abajo? Colócate mami, siente el bajo. Quiero que tú le de hasta abajo. Lo tienes grande hecho allá abajo. Te lo quiero pa' ti en GAU. Un pincuero brillado en mi casa y me pediste eso. Yo sé que quieres tú Un chin de esto Me veo un pincuero guillago en mi casa Y me pediste esto Tú estás mangando con Anuel Sabiendo que te lo metió yo Me deja tu nota Que tú lo que estás atrás de los cuartos de él Tú sabes que te llamé un par de veces Pa' prender y cuando se acababa el bate Te sacaba hasta que todo una paloma Y yo creyendo que tú eras bacana Yo siento este filo de tiempo Y tú una matra de milana Te vieron en Punta Cana Jariéndote ya que hermano Y cuando tú vas a por el barrio Te pinta de la más sana Que esa diqueo tiene ese culota Bombón le doy nota La fresita soy el morbo de la sucina Me voy a beber un bote en el colmadón Como el tiki no la al dron Maquíate ahí Mami voy a beberlo hasta abajo Yo no me a chocho Yo ando en relajo Entregué esa letita Te lo pelo sin mago En el helicóptero Que tú con el chiquito Te lo encajo Malvada loquita No te va a rapar un guandajo Tiki pa' que tú 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 Tiki tiki pa' que tú Tiki pa' que tú Tiki pa' que tú Tiki pa' que tú Que llegaron los aparatos 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 Rompiendo el escenario como la dilema grego, si tiene 30 grego, lo que tengo parado, de mujeres de redes ya estoy cansado, que traigan filipinas, uruguayos y panameñas, llevo el dominicano con la leña, todos les tienen miedo al de la greña, la magia te la enseña, y ustedes no me entienden ni por señas, señas, moviendo los aparatos, moviendo los aparatos, el que toca a mi familia yo lo mato, si el trabajo está bueno del olfato, del borde el colepato, a mi me da el olor, le hace ver el plato, dale pa' allá, dale pa' allá, no te pares ni en maní, que al dueño los kilos le di en ti, dale pa' allá, dale pa' allá, no te pares ni en maní, que al dueño los kilos le di en ti, Me llamaron de Colombia, yo lo voy a buscar un rato, me dijo el suqui mío que llegaron los aparatos, 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 que Cuando llamen saben que son tantos dos aparatos en la muñeca, dos aparatos en el cuello. Valor de New York, porque ya es que los movemos, el que sea se la ponemos. Parque que tenemos, si tu gata no va a dar el culo de una la movemos. Coroneo, no, no, como el Phililpon. El que se ponga bruto, le apretamos el botón. Dime quiénes son, ellos de nazón. Ese culo está bendecido, mami, mueve ese chabón que llegaron. Vamos para la disco a explotar botellas porque coronamos. Llegaron, llegaron. Alfa, cuando te llamen, dile que hoy no, que mande no lo llame. Llegaron, llegaron. Vamos para la disco a explotar botellas porque coronamos. Llegaron, llegaron. Alfa, cuando te llamen, dile que hoy no, que mañana lo llamo. Me llamaron de Colombia y yo los guapo que en un rato me dijo el chuki mío que llegaron los aparatos. Me llamaron de Colombia, yo lo voy a buscar un rato Me dijo un sufrir mío que llegaron los aparatos 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 El mundo no gira Lo mueve Rapica Ella quiere güey Ella quiere güey Ella quiere güey, no con A y con B Ella quiere C y que la pegue, que te la pare Ese cuerito tuyo yo te lo desmanteles No se cayó del motor pero yo te la apele Y dale güey, que te la vamos a prender La porrita tuya está loca que yo le dé Y el blanquita tierna nada más usa con la lead Le dicen lo de JET, el color del PLD. Ella quiere güey, 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 ¿Y qué es lo que está pasando? En toda la discoteca que todo el mundo se calla pa' no bocean. Esta vaina se pegó, muchos dicen que es por cheta. Y todo el mundo está loco pa' no ponerla. Estaba en una discoteca tirando papeleto. Una chica me miró con su cara de fresca. El coro está encendido, caliente con marespa, y todo el mundo se calló cuando vocearon. ¿Y qué es lo que está pasando? Que yo no sabía, la gente estaba loca o estaba fundida. Ese coro está pegado y yo lo sabía. Y en la discoteca todo el mundo decía. You ain't know what it is. Ella quiere güey, 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 ¡Nueva! 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 Mixeando Uh, uh, Jaxer El DJ A dúo Con su compinche Gustavo Escorpión Fuman todos los 14, los 15, me han un chimpero Los 16, estaba rapando pilas de QR Ella dice que no fuma, pero prendimos una entera Cuando se mete una molly, quiere que yo le dé el pelo Dale molly, molly, mole esa perrita Quiere molly, mírale la cara que está bonita Dale molly, molly, dice que es solecita Dí que era la más seria y toca con el motorito Dale molly, molly, muele esa perrita Quiere molly, mírale la cara que está bonita Dale molly, molly, dice que es solecita Dí que era la más seria Ella le gusta la molly, y la capea donde el oli Ella le gusta el calentón y está fría con todos los polis Y en el poli fumaba pila como una loli Ella es blanquita como de oli, viste de presidio Musicando de hobby, estoy manajando como jovi Soy el perro de tu perrara, me dicen me lo bobi Fumando un bombaste como los bolis Metiendo solo a tu jordi, subiendo todas las pistolas Dale molly, molly, ella quiere molly Dale molly, molly, ella quiere molly Dale molly, molly, ella quiere molly Quiere que le demos un cruce por el bloc y por la flora Dale molly, molly, muele esa perrita Quiere molly, mírale la cara que está bonita Dale molly, molly, dice que es solecita Dí que era la más seria y toca con el motorito Dale molly, molly, muele esa perrita Quiere molly, mírale la cara que está bonita Dale molly, molly, dice que es solecita Dí que era la más seria Háblale. Háblale. Ando en el 15 sacándote el nejo. Frenando en el 15 y te frenamos feo. Eso siempre está arriba, nunca me lo veo. Por aquí en el Olimpsey, está lejos y lo veo. Ando en una planta, me persigue lo bufeo. Soy hábil, tengo mi motor con todos los platos. Un coloche en el tanque y me muevo como un magnético. Ing, 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 como dice el guiñama. Los polis me dan banda, saben cómo no trabaja. Los niños están alterados, dime si quiere ventaja. Yo le tiro a Pablito la volante a que lo haga. Los domingos cambiadito la montura de caja. No hay forma de llegarme de máquina toda laja. Frenarón chicle, yo frené feo. Frenaron chicle, yo frené feo, ando en el 15 sacándote el dedo. Frenaron chicle, yo frené feo, ando en el 15 sacándote el dedo. Eo, 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 eo. Ando en el 15 sacándote el dedo. Me de golpe en el Yamaha se corre la esquina, man, el blog más picante de la vitrina. Ah, soy el putre de las mujeres que privan en fina y el dolor de los pariguayos que siempre me tiran. Oye, Kirin Kimbo, yo prende el blog que me siento contento, aunque pare en el destacamento. Me paran los monos, teme mascarilla y documento, en la mano le puse dos de quinientos, toma. Los que me tiraban a donde que están, están pidiendo excusas a los que me faltan. Se creyó en la movie de que me frenan, cuando yo le frené se arrepentirán. Frenaron chicle, yo frené feo, ando en el 15 sacándote el dedo. Frenaron chicle, yo frené feo, ando en el 15 sacándote el dedo. Frenaron chicle, yo frené feo, ando en el 15 sacándote el dedo. Frenaron chicle, yo frené feo, ando en el 15 sacándote el dedo. Ando en el 15 sacándote el dedo. ¡Eun! Diablo mami que hecha la puta, pero eso pinta como que eso tiene pila de silicón y de todo y de todo. Diablo mami que hecha pa. Señoras y señores, hagan reverencia. Frente a seres humanos que son superiores a mi hijo. Y esta la feria y el cueron, de alterado el cilindraje de vacilón, baby de acá. Que esta bota pinta en silicón. Vamos a quemar una Z que la llega, pide por Luis Malecon. Muevela que mu... Muevela que mu... El que la pone a moverla. Muevela que mu... 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 Muevela por el paísé, congo seco Cristian Dior. Ay, ay ay ay... Pa' que bailes decwhaden a las vidas, a la vidas. Ay, ay ay, ay... Pa' que bailes decwhaden a las vidas, a la vidas. Mi a palo te sueldo la calle, yo soy loco con tu Guria Molinejo te voy a dar más. Decia soft y ticas son mías, diez pongo los tengo, queda de talles. El hielo en el gocote y emojano en tu首 snow fly lead. ¿Fierta la feria? Hoy te oyen trajete hoy a Alemanlita. Llegará el cilindraje que no es Wiccan, un cortón de maxilla. Vitilla pa' la papita, me sale pa' que te apita. Es un trote bien bajita, buscándolo en el celular y no es que a la motolina. Arrascando pila de cabeza, pa' hacer para así la pita. Tú si lo vas a te vivir, como la grita mesita. Pa' que baile te cua' deja' la pita, la pita. Pa' que baile te cua' deja' la pita, la pita. Pa' que baile te cua' deja' la pita, la pita. 애ba, la pita, la pita le cua' gerne. Pa' que baile te cua' deja' la pita, la pita. Ma' mosa' quema' una Keta que le llega, pide por Luis Malecón. Muévela que mueve la�emro muéve la�emro, el que la pone, a moverla muévela que mueve la�emro muévela que mueve la�emro. Esa bota, pinta en silicón. Ma' mosa' quema' una Zeta que le llega, pide por Luis Malecón. PideANS parauirse por el fon. Me baja' de colores pa' de Byse, conarted. Esta bota, mami, pinta en sillicon. Vamos a que una zeta que la llega pide por Luis Marecón Pidele de trajarse por el funk Me bajan de colores por países con consejo Cristian Dior Jueganos Basura Las mujeres son como la plancha sin signo, la clava Se vuela una nota que tenía de una hierba colombiana Un viaje que me di por Cartagena Me subió la adrenalina, tiene la playa bacana Cuánta leche, cuánta carne Y de repente tú te cae como un son de puta madre Cuánta leche, cuánta carne Y rompiendo discoteca con un flow de puta madre Ay, mando más palos de mirimba y anti Mami, tú la todos saben mantequilla Que yo estoy burlao y eso aquí, yeah Muchos de ustedes yo no pare de la silla Tengo una prieta, no la meto en la cubeta No te calientes con papeles porque no respetas Ay, mami, tú no te quiero que te lo muestra Saca los colores que me motivan toda la cabeza No me digas que tú frisas Y no me digas que tú frisas No me digas que tú frisas Y no me digas que tú frisas Cuánta leche, cuánta carne Con lo que me puelo pa' class Y yo rompiendo discoteca como un flow de puta madre Cuánta leche, cuánta carne Y yo rompiendo discoteca como un flow de puta madre El K-12 Y yo rompiendo discoteca como un flow de puta madre Y yo rompiendo discoteca como un flow de puta madre Y yo rompiendo discoteca como un flow de puta madre Hey, tú Prepárate Porque regresó Lo que todos Estaban esperando DJ Jaxer Gustavo Un culo bendecío Me dice mami tú eso es mío Lo despierto si estás dormido Dándome a m como ño Un culo bendecío Me dice mami tú eso es mío Lo despierto si estás dormido Dándome a m como ño Un culo bendecío Ese culo lo boticé con leche bendita Diablo que me gusta la maldita Que ella es mala con borrita experiencia como Fofita Me dio unos piloneos que me cuenta la conquista Me dijo que le compré dos patés Y en blanco y amarillo y con el Richard Jackson 3 No le gusta la cartera a Luis Buchon Le gustan las Hermes que vale muy niña Es mi macho malvajoso Yo soy su nuevo rum rum En la maleta carga lo boom Te pasamos por la olla Hacemos zoom Ocupo su asiento con mi pum Es mi malo Alba Yo soy su nuevo rum rum En la maleta carga lo boom Te pasamos por la olla Hacemos zoom Ocupo su asiento con mi pum pum Ladies aquí, ladies allá Botella en el cielo Un flor ratata Colombia en la casa Me llaman mis pepas Quieren ponerle la carne hasta arepa Venden tío, lo venden tío Me venden mami Tú es mi olote Cierto dieta Dormió dándome a M Comoño Un culo pende tío Me dice mami Tú es mío Lo despierto Y hasta dormió Dándome a M Comoño Un culo pende tío Me venden 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 tío Llegando al safari Con pari en el ferrari Ella en un nintendo Y le doy dejo Como Atari Bárbaro, misionari En la cama un legendario Yo tengo un golpe de barriga que un perro con mali Cargo el trofeo y la medalla un culo olímpico Si me da mantenimiento digo ay que rico Con lo mismo por render que velo físico Mi papi chulo está pegado porque es magnético Yo lo tengo flow San Andrés bien bronceado Mi culo entre la más grande un aro super dotado Traga vitamina P, nenes de medio lado Mi piloto Formula 1 siempre anda bien montado Ven, ven, culo, ven, culo Ven, culo, ven, culo Ven, culo, ven, culo Ven, culo, ven, culo Ven, culo, 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 culo Ven, culo, culo, culo He aquí Una demostración contundente Ostentosa De nitidez y fidelidad La mejor música Jexel El DJ Gustavo Escorpión Fumando gelato con la brisa del campo Abuso de la Dior porque yo no uso trapo Tú cerras capo por la capa de tu cabeza Ese partero se lo dicen que este negro está berraco Masacrando A los que dicen ser Mis rivales Ja, 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 ja Lars de la calle con música la aplicó de ayuda yo soy rico a lo que estaban hablando yo le con la brisa del campo abuso de la dior porque yo no soy trapo por la capa de tu cabeza yo vi tocar a cada rato me tiró dijo que tiene los contactos y yo estoy vivo es porque con dios tengo un pato y los cueros que tú le estás tirando chile y la rapo lo tengo como una estatua el para ya no habla porque se le fue la guagua lo que antes que la corren instagram no hablan ni se pasan porque yo no cojo cabras no traten de llegar a nuestros niveles eso sería para ustedes un acto suicida ya le gusta el tren no le gustan los carros la carretera por eso le digo chuchu pamela chuchu a ella le gusta el tren no le gustan los carros en la carretera por eso yo le digo chuchu pamela el tren no le gustan los carros en la carretera por eso yo le digo chuchu pamela 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 chuchu ay páramela ábramela como yo tengo la polla mami tú tienes que verla a ti yo tenemos amores de que estabas en la escuela a los 18 fui yo que quité la tela te gusta que te desmanazo duro y fuerte con la fuerza de pegaso en la cama ya no quiere bagazo y que le entra fotazo despegale los brazos no te va a buscar un caso a ella le fascina que le caigan a tablazo despegale los brazos no te va a buscar un caso a ella le fascina que le caigan a tablazo por favor no te vayas pamela antes de irte chuchu pamela chuchu pamela chuchu pamela chuchu Pamela ya le gusta el tren no le gustan los carros en la carretera por eso yo le digo chuchu Pamela 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 chuchu Espérate, no grabe Yo quiero chequear si los milos tuyos caben Nos bañamos en la playa, lo hicimos en la toalla Llegan los poligomas y nos encontramos en Guayaguaya Me encanta chupacaña, hasta con la gaña Vamos a tirarle el nudo que el bajo boca lo daña Si ella respira el wiki y la champaña Me dan una tabana que la vida me empaña Diablo, que abusadora Eso es tinchao, lo chupo una piradora Eso es tinchao, lo chupo una piradora Por favor no te vayas Pamela Antes de irte chuchu Pamela chuchu Pamela chuchu A ella le gusta el tren No le gustan los carros en la carretera Por eso yo le digo chuchu Pamela el tren No le gustan los carros en la carretera Por eso yo le digo Chuchu, Pamela Chuchu, Pamela Chuchu Gracias por ver el video. Suscríbete al canal. Suscríbete al canal.